¡Fuerte, Moni! ¡Fuerte, Moni! ¡Fuerte, Moni! ¡Fuerte, Moni! ¡Fuerte, Moni! ¡Eh, estamos hablando, ánimo! ¡Fuerte, Moni! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abre el boleto! ¡Légraslo! ¡Héngo, la defensa! ¡Héngo, la defensa! ¡Vamos, aquel! ¡Héngo, quead! ¡Gracias! ¡Los voy! ¡Dalele, dalele! ¡Duro! ¡Porqué! ¡Porqué! ¡Ya se ha hecho todo! ¡Ya se ha hecho! ¡Ya tenias esa de pinza aquí! ¡Ahí! ¡Ya no anda! ¡Bien! ¡Quien! ¡Porqué! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!